Preocupado, alertado y también furioso. Así se lo ha podido ver por estos días a Badi Checopar, uno de los periodistas más destacados y a la vez polémicos de los medios de comunicación de nuestro país. Y es que la figura de A24 no se ha guardado nada al momento de hablar sobre lo que está sucediendo en medio de la pandemia de coronavirus y las medidas establecidas por el gobierno nacional. Esta vez, en un nuevo editorial, el amigo de Eduardo Feynman habló del recibimiento del presidente Alberto Fernández a un nuevo cargamento de vacunas Sinopharm contra el coronavirus que llegó a Ezeiza. Hoy llegaron las vacunas y fue todo el gabinete. Somos tan ridículos que ahora hay que cagarse de risa porque se fueron tan a la mierda en el gobierno que no podés tomarte en serio lo que hacen, afirmó. Es un millón de dosis, medio millón de vacunas para 44 millones de argentinos. Después de un año y medio en que nos estamos muriendo como perros, van todos a hacer la parodia. Es el único país del mundo donde cada uno que se vacuna se saca una foto, pero es normal a todos nos tienen que vacunar. Si no se la hubieran afanado, todos tendríamos que estar vacunados, disparó Babi Echecopar. Lo que hizo hoy Alberto, dio vergüenza ajena después que se nos murió cantidad de gente. Hace 20 años que vivimos de los caprichos de Cristina. Se dieron cuenta que, nos cagamos 20 años de nuestra vida preocupándonos por ella. Todas esas cosas que uno escuchó, que un cabeza de termo dice. Dice que graciosa estuvo, no es gracioso. Sinceramente, nos llevaron el país a este derrumbe, donde no nos va a poder sacar nadie, arremetió. A nosotros nos pasa lo mismo a usted. A nosotros nos cagan la vida de nuevo, nos encierran y nos siguen mintiendo. A la gente no le importa nada porque Alberto nos quitaste, en un año y medio, la alegría, la luz en el horizonte, el futuro y nos mentiste tanto que nos agotaste, vos y Cristina. Creen que van a engañar a alguien, yendo toda la banda, con el chaleco naranjas, a ver un millón de dosis de vacunas después de que pasaron un año y medio rascándose las pelotas y boludeando, sentenció.